La música, el baile, las comparsas y carros alegóricos, se tomaron las calles de Huaca, uno de los cantones más jóvenes del Carchi, encomendado a la Virgen de la Purificación, al que llegan cada año miles de fieles de Ecuador y Colombia. La Virgen de la Purificación tiene una fe muy grande, no solamente la gente de aquí de Cantoza, pero de Huaca, sino de la provincia y de otras partes también de nuestra vecina República de Colombia. Estas fiestas religiosas no son nuevas, datan de al menos 400 años atrás, cuando los padres mercedarios llegaron con la imagen de la purita, como la llaman cariñosamente, promulgando su devoción, la que crece cada año por la fe que le tienen sus fieles. La fe también la manifestamos desde la realidad de nuestro pueblo, por eso bienvenidos todos a conocer este rincón hermoso, el pulmón del Carchi se dice. La alegría inunda las calles de este pequeño poblado en extensión, pero gigante en su fe. Bueno, es un orgullo tener en nuestro pueblo a la Virgencita, ¿no? La purita, como le decimos. Lo más hermoso es tenerle a nuestra Madre Santísima en nuestro pueblo de Huaca. Recordarla a la Virgen siempre en nuestros corazones, tenerla siempre en mente. Sí, yo soy de otra de la Virgencita, soy de aquí mismo de Huaca. Una de las principales actividades y demostración de fe es la peregrinación, peregrinación que reúne a miles de fieles que recorren 13 kilómetros de San Gabriel a Huaca y 23 kilómetros de Tulcán a este poblado, alternando anualmente. Que vengan, se acerquen y conozcan más de nuestra fe católica, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, que es muy buena también. Más o menos unas 5 mil personas saben estar en la peregrinación, es la fe de nuestra Madre Santísima. La peregrinación sale en esta ocasión desde San Gabriel el próximo sábado 23 de enero. Los huaqueños somos verdacos, gente de mucha tradición, con nuestra patrona la Purita que nos da su bendición. Lindo, 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 fuerte los aplausos.